Buenos días. Qué aburrimiento, ¿verdad? ¿Qué más está aburrido? Yo sí mucho. Por eso me he puesto a leer otra vez. Y hoy quiero leerles la primera luna llena de gatita. Era la primera luna llena que veía gatita. Cuando la vio, pensó, ¡hay un plato de leche en el cielo! Y quiso tomarlo. Sí parece un plato de leche, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, cerró los ojos, estiró su cuello, abrió la boca y lamió. Pero gatita solo se quedó con un insecto en la boca. Pobre gatita. Y el plato de leche seguía allí, esperando. Entonces gatita trató de calmarse. Meneó la cola y saltó desde el escalón más alto del porche. Pero cayó rodando, golpeándose la nariz y una oreja. Y machucándose la cola. Pobre gatita. Y el plato de leche seguía allí, esperando. Entonces gatita lo persiguió, corriendo por la vereda, a través del jardín, cruzando el prado y a las orillas de la laguna. Pero gatita no lo alcanzaba nunca. Pobre gatita. Y el plato de leche seguía allí, esperando. Así que gatita corrió hasta el árbol más alto que pudo encontrar. Y trepó, y trepó, y trepó hasta su cima. Pero gatita seguía sin poder alcanzar el plato de leche, y ahora estaba asustada. Pobre gatita. ¿Qué podía hacer? Entonces, gatita vio que en la laguna, otro plato de leche. Y este era más grande que noche. ¿Qué piensan? ¿Este es un plato de leche? ¿Qué va a hacer ella? Entonces, bajó corriendo del árbol y corrió por el césped. Hasta la orilla de la laguna, saltó con todas sus fuerzas. Pobre gatita. Estaba mojada y triste. Y cansada. Y con mucha hambre. Así que decidió volver a casa. Y había un gran plato de leche en el porche. Esperándola. ¡Qué suerte! Tiene gatita. Bueno, amigos míos, espero que estén leyendo. Espero que les haya gustado este libro. Y me gustaría mucho ver videos de lo que ustedes están leyendo o saber de lo que están haciendo. Así que si me quieren mandar una foto de ti leyendo un libro, me gustaría mucho ver eso. Y les coloco un dólar extra de dojo. Bueno, que tenga buen día. ¡Gracias! ¡Gracias!